Seguimos con más temas. Convocados por el sindicato CESIF, los funcionarios de la administración estatal han reivindicado hoy en las tres capitales aragonesas que se equiparen sus sueldos a los que cobran los de la administración autonómica. Denuncian que sus nóminas son inferiores, de media, en un 25%, sobre todo en las categorías más bajas. Un administrativo cobra 3.000 euros menos que si trabajase para una comunidad autónoma, aunque entienden que ha habido un periodo de crisis, piden partidas presupuestarias de 200 millones anuales para recuperar poder adquisitivo. La pérdida global, este sindicato, la sitúa en unos 1.600 millones de euros. Todo eso nosotros lo entendemos, pero llega un momento en que hay que empezar a reivindicar y a lo mejor en tres años no, pero en ocho años sí que esto debería estar equilibrado y equiparos todos los funcionarios y todos los empleados públicos.